La casa de subasta Sotheby's de Nueva York vendió por 5 millones de dólares la pintura Perro aullando a la Luna, considerada como una de las obras maestras del artista mexicano Rufino Tamayo. En una subasta organizada en el marco de su venta de arte impresionista y moderno, la venta fue cerrada luego de una breve puja que inició en 2.8 millones de dólares y que fue concertada vía telefónica. El precio estimado de venta fue de entre 5 y 7 millones de dólares. Perro aullando a la Luna, creada en 1942, es la última gran obra de la celebrada serie de animales pintada por el artista oaxaqueño. La pieza captura la angustia existencial que siguió al inicio de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con Sotheby's. Realizada en Nueva York, donde el artista alcanzó el reconocimiento internacional como un destacado exponente del arte moderno, Perro aullando a la Luna es uno de los mejores ejemplos de Tamayo en manos privadas de acuerdo con Sotheby's. La venta de Perro aullando a la Luna fue celebrada luego de que la semana pasada, la obra Los Rivales del mexicano Diego Rivera estableciera un récord mundial para una obra subastada de este artista. Vendida por 9.762.000 dólares por la casa de subastas Christie's, la obra de Rivera también estableció el récord como la obra de arte latinoamericano más cara en la historia de las subastas. Notimex.